Bueno, mientras Marquina se aposa, vamos a ver este meme un ratito, ¿eh? Mis pachuelos. ¡Ay, dulce! ¡Buenos memes! Cuando te enteras que habrán amistosos, pero es ante Perú, Bruno Benavilla. ¡Qué bueno! Oye, la gente se inventa y cree que de verdad, mira, todos han subestimado el supremo. No, 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 claro. No. Proacia, perdón, pero proacia no es cualquier cosa. No, no, no es cualquier cosa. ¡Y loca, te vi loco!